Muy bien Estamos Vamos a calentar ahorita El sartén Que ya está Y vamos a hacer Un almuerzo hoy Bueno, vamos a ver Aquí tenemos Jamón y chorizo ibérico Échalo, échalo ya Te lo ponen encima a esta cosa Muy bien Esto va a soltar un poco de grasa Siempre vamos a decir Que como es Ibérico es muy caliente Sí Vamos a quitar el mango de ahí Porque se va a calentar esto Como ya es tarde Le ponemos mucho fuego a esto Y el nene no puede Lo que pasa es que se sale el fuego un poco por los lados Tiene mucho fuego Bueno Entonces vemos Que realmente es poquita la madera que hay Y el fuego incluso Se sale por los lados Ya dejó de ahumar Lo que pasa es que Eché unos ocotes ahí Que no sabía que eran ocotes El día me dice que son ocotes Pero ya está Pero ya se quemaron Entonces ahora Ya miramos ahí Como todo se está Empezando a cocinar Vamos a echarle un poquito de agua Para hidratar las carnes que son secas Vamos a echarle un chorrito de agua Más 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 Otro poquito Bueno Eso es suficiente para hidratar Porque recordemos que son Carnes secas Que no se refrigeran Sino que Se mantienen Colgadas Entonces Se deshidratan un poco Pero no tienen Nada de preservante Y por ser ibéricos Pues Estos animales Solo comen bellotas Y Su grasa No es mala Al contrario Es benéfico Bueno Ahí vemos Como se va Deshidratando Bueno Secando el agua Pero hidratándose la carne Para que sea tiernecita Aquí miramos Por ejemplo Diferentes chorizos Son españoles Aquí dice chorizo Torre Núñez Muy bien Estos no se refrigeran Aquí dice Salchichón Ibérico Extra Bueno Este está nuevo todavía Trae sopita para colgar Y tenemos Este chorizo Tiene sopita para colgar También Que es Chorizo Extra dulce De embutidos Moreno Science Muy bien Eso es lo que estamos Cocinando acá Muy bien Seguimos Pese a que tenemos Poca madera Lo que importa Al final Hemos aprendido Es el calor interno Que se genera Y vamos a ver A comprobar Ahorita Ahí donde está La lucita Tiene 477 grados Eso es Bastante Bastante Bueno Para Cocinar Antes echábamos Mucha más madera Y Para asegurarnos Según nosotros Si lo que conseguíamos Era un exceso De fuego Aquí Estamos viendo Otra vez 562 grados Excelente Entonces Esa es una excelente Temperatura De cocción Puede verse Que no hay humo Y ya están Los garbanzos Listos Ahí esperando Ahora el día Con la paleta Le dije Que echaran Las cosas Y lo estoy echando Solo con la mano Entonces hay que mezclarlo Echargan azúcar Vinares Hay un milagre balsámico Que vamos a echarle A esto Bueno Estamos viendo ahí Como Ian Va a mezclar Las cosas Con una paleta De madera ¿Verdad Ian? Muy bien Vamos a echarle Unas acaparras Vamos a echarle Que sea una La tinta pequeña De aceitunas Y vamos a poner Madera Ya Madera sucia Traen esto Pero en fin Fuego es fuego Dice Pero lo ideal Es que sea Madera limpia Entonces ahí Ponemos Esto va a alcanzar Para bastante tiempo Bueno Ahorita vamos a ver Ahora Tienda de pavo Va a ser una Energía de animales Esta cosa Pero es pierna De pavo Mada Los colores Son naturales Aquí no hay nada Que tenga Un solo colorante Bueno Vamos a echarle Ahora un poquito De vinagre balsámico Eso Es importado También Bueno Uno debe preocuparse Por comer Cosas Ricas Cuando puede hacerlo ¿No? Bueno Ahora vamos a ponerle Ajo Granulado Una buena cantidad El ajo Es importante Para La salud Y para dar Un rico Sabor Pareciera que es bastante Ajo lo que echamos Pero realmente no Porque Uy Se está apagando Esto Bueno Ahora vamos a Poner un poco Esto es pimienta Aquí dice Pimienta Negra Pero Ya la mezclamos Con pimienta Blanca Para que De Otras Sensaciones Ahora vamos a Agregar Fuerte Los Garbanzos Con toda La basura Siempre digo Que no hay que Echarle El Tomillo Se pone Cuando uno Cose Para que Después La gente No tenga Que estar Sacando De la boca De su boca Entonces Ahorita vamos A mezclar A mezclar Desde el fondo Le doy a los niños Quiere decir Esto Para que Lo que esté Abajo Pase arriba Sin hacer Mucho Escándalo Para que La mezcla Más o menos Uniforme De las cosas De los ingredientes Sabrosos Bueno Ahora vamos a Agregar La salsa De tomate Que ya tiene Un poquito De azúcar Nada más Y es para Que los garbanzos Vayan Tradicionalmente Coloraditos Se pueden comer Blanquitos También Pero coloraditos Son sabrosos Igual que Blanquitos Hay gente Que no se hacen Dulce Y se quedan Muy sabrosos Nunca los he Cocinado Pero Un día Vamos a hacer Entonces aquí Aquí puede verse Como acomodamos Las tablitas Para lograr La cocción El piso El piso No está muy a nivel La estufa Por eso es que Se mira un poquito Que se va por un lado El tomate Pero Ahí está Ahora vamos a dejar Los diez minutos Y ya va a estar listo Para este día Bueno Ahí miramos Cero humo Vamos a ver La temperatura Ahorita Que subimos Un poquito La graduación 534 grados Por este lado Vamos a ver Ahí se mira La lucita 584 grados Por otro Y Hoy queremos Acelerar esto Porque ya Tienen ambos Los niños Bueno Ahí vamos Ya vamos terminando Ya vamos diez minutos Y Ya Estamos compartiendo Una manera sabrosa De hacer garbanzos Obviamente No tienen que ser Cien pechurios españoles Queda muy bien Con costilla De De cerdo Con Salchichas Con lo que uno Le puede echar Pero como era Para mostrar No solo El ajustamiento De la estufa Que ha sido Excelente Este es un prototipo Nuevo Compartir Cómo hacer Garbanzos Muy bien Esto solo quiere decir Una cosa Que funciona Para el